programa. Vamos a ver a continuación aspectos muy pero muy interesantes que denotan el mal estado mental en que se encuentra María Elvira Salazar y queda, repito, demostrado en la entrevista que hace pocas horas le ofreció a la garrapata de Potrero. Oiga, yo le propongo primero, mi gente, escuchar el nivel de bipolaridad que tiene nuestra garrapata. Oiga, hagamos algo, yo les voy a poner primero la forma en que la garrapata de Potrero recibió a María Elvira en esta entrevista y ahí mismo, acto seguido, para demostrar la bipolaridad, vamos a escuchar brevemente lo que hace poquiticos días estuvo diciendo sobre María Elvira tras la entrevista que esta diera a la cadera Fox. Oiga, dígame usted si es bipolar o no. Ponlo, Albert Estudio. Hablar con nuestra representante del Distrito 27 que tan activa ha estado y sigue estando junto a nuestra comunidad que es la suya. Ya está conectada con nosotros y tengo el placer de recibirla en esta su casa a la congresista republicana por el Distrito 27, María Elvira Salazar. Bienvenida, ¿cómo estás? Tú sabes que la gente me dice, ay, te voy en Otavola, pero no solamente en Miami, en toda la Florida. Tú eres muy, muy popular y yo siempre digo, ay, ese es mi amigo, mi amigo Otavola. Así que te quieren mucho. Yo también, yo también los quiero. Yo quería meterme por ahí a fajarme con Trucker Carlson este para defenderte a ti. Como estrujaron a María Elvira Salazar ayer en Fox News, que Trucker este, Carlson, la cogió y le hizo rar y rar, 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 rar. Funció el pecho, la tiró, la agarró, la metió en el caldero del caliente, la desplumó, la sirvió. De verdad, ¿cómo no supo manejar esto de una manera que no la dejaran desnuda como la dejaron? Que no supo navegar en estas aguas de guerra. Miren la cara de él, miren la cara de él. La cara de él es... Esta mujer no sabe lo que está hablando. O sea, le hace mueca, se burla, es sarcástico. Lo que me hace creer a mí que la razón por la que esta entrevista se está llevando a cabo es porque él quiere demostrar que María Elvira no tiene conocimiento de lo que está hablando. ¿Cómo vamos a ir allí a sentarnos a que nos masacren? No, miren mi gente. Oiga, claro que todo eso es mentira. Mira, oiga, que no tienen vergüenza, la verdad, que hipócritas son. Y además, como les puse, completamente bipolares. Oiga, después de todo lo que la garrapata dijo contra María Esbirra, miren ustedes con la que estos dos se aparecen. Pero, oiga, mi gente, no, 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 no. Esto no es nada. Escuchen lo que dice Oti de la forma en que él vio la entrevista de María Esbirra con el periodista de la Fox. Y dígame usted si todo lo de este triste ser es o no la manipulación y la mentira. Dígame usted si no es irrespeta profundamente a su escasa audiencia. Escuchen esto, mi gente, lo repito una vez más. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué cara tan dura! Ponlo, Albert Estudio. Una última pregunta. ¿Qué te pasó con Carson? ¿Con Carson? ¿En qué sentido? No sé, me pasan tantas cosas. Te vi fajada con él, te vi fajada con él allí, que sacaste... ¡Ah, con Tucker Carlson! Sí, con Tucker Carlson. Te vi fajada con él allí, que callarúsamente vi, María Elvira. Te vi. Te vi. Hola, bueno, cinco millones de vistas hemos tenido. Oiga, si usted lo escuchó bien. Y para colmo, María Elvira en su amateurismo, en su tontería, acaba de decir que cinco millones de gente han visto ese papelazo que ella hizo en plena televisión norteamericana. Oye, María Elvira, si a ti lo que te conviene es que eso hubiera desaparecido, que no lo hubiera visto nadie, porque ese periodista barrió contigo el piso. Estados Unidos arriba y Estados Unidos abajo. Y no sé si te has percatado, pero la garrapata de Potrero se burló de ti aquel día y ahora lo está haciendo nuevamente. Porque te está trajinando en tu cara, porque te está cogiendo para sus cosas. Pero, oiga, mi gente, hay que reconocer que Mari está para que la cojan para sus cosas. Yo les voy a poner a continuación momentos de esta entrevista. Sí, la que hizo con la garrapata de Potrero, que demuestran lo mal que anda María Elvira. Oiga, anda completamente desentrada. Esa salud mental, evidentemente no anda nada bien. Pero claro que sí, yo tengo la obligación de demostrárselos. Vamos a ir de menos a más. Y entonces, como hizo Assad durante el tiempo de Trump, y Trump envió un ataque muy medido, quirúrgico, pero lo detuvo. Que le dejó un dedo con un anillo, fue lo único que se encontró. Que le dejó un dedo con un anillo, fue lo único que se encontró. Oiga, si usted lo ha escuchado bien, estos dos subnormales que piden todos los días una tercera guerra mundial, bien, usted los ha escuchado. Hablan de Assad, que todos sabemos es el presidente de Siria. Dicen que solo se encontró un dedo. Bueno, mi gente, todos conocemos que el presidente de Siria goza de perfecta salud. En realidad, ni ellos mismos saben lo que están hablando. Qué tontería, ¿verdad? Oiga, no, pero esto no es nada. Le dije que íbamos de menos a más. Escuchen ahora, mi gente, lo que estos dos cuadrúpedos están pidiendo que entregue el gobierno de Estados Unidos para el conflicto en Europa. Escuchen bien, porque desde que lo oigan, ustedes se van a llevar el tronco de subnormalidad que está hablando. Nada más y nada menos que una congresista federal estadounidense. Claro que sí. Recuerde usted que ella representa en ese congreso el Distrito 27. ¿De dónde? Si no, de San Nicolás del Peladero. Por lo... Albert Estudio. Lo he dicho que le deberíamos haber dado a los ucranianos que nunca han pedido tropas. Le teníamos que haber dado todo tipo de armamento. Los Javelins, los Stingers, los Mix 29, los S-300, los S-400, el tanque, todo lo que hubieran pedido. Eso y más. Sí, sí, usted lo escuchó bien. Ella quiere que le entreguen Mix 29 y los S-300 y 400. Parece que María Esbirra no se ha enterado que eso no lo fabrica Estados Unidos. Que eso de lo que ella está hablando es de armamento eminentemente ruso. Y que por supuesto no puede ser entregado por Estados Unidos. Porque repito, Estados Unidos no lo posee. Dígame usted, si es para que un gazapo de este tamañón, bueno, que la garrapata de Potrero lo cometa. Todos sabemos que es normal. Porque la garrapata no sabe nada de nada. La garrapata ahora mismo no sabe ni dónde está el pondillito de la mona. Pero oiga, que una congresista federal se nos baje con este tronco de disparate. No, pero oiga, no, no. Esto no es nada como guerrero. Hay más. Sí, mi gente, sí. Les digo que todavía. Esto no es nada. Ponlo otro. Alex Estudio. Sabemos que la gran mayoría de nuestra comunidad, 40, 45 por ciento, vota por los republicanos. Pero hay un 60, no es decir un 60, 40 que vota a favor de los demócratas. Sabemos que la gran mayoría de nuestra comunidad, 40, 45 por ciento, vota por los republicanos. Pero hay un 60, no es decir un 60, 40 que vota a favor de los demócratas. Oiga, si usted lo escuchó bien. Ella dice que saben que la gran mayoría de su comunidad vota por los republicanos, pero que hay un 60 por ciento que vota a favor de los demócratas. Dígame usted si esto se constituye o no en un nuevo aporte de María Esbirra a las matemáticas. Oiga, y sobre todo a los análisis estadísticos. Dígame usted si es o no un tamaño disparate el que acaba de decir. Oiga, por supuesto, acompañado del tipo más ignorante de las redes sociales. Claro que sí, mi gente. La garrapata de Potrero. Que como todos vemos, asiente lo que está diciendo María Esbirra. Porque todos sabemos que son como dos gotitas de agua, ¿verdad? Completamente idénticos. Fascistas y brutos. Mi gente, ¿son o no son una réplica exacta de los muñequitos de los chapuceros? Oiga, si yo no se lo pongo en boca de ella misma, posiblemente usted no me creería esto que ha escuchado. Oiga, mi gente, esto pone muy en tela de juicio. La preparación política de todos estos politicuchos del sur de la Florida pone en evidencia su ignorancia, su pina, su desconocimiento total sobre los temas más importantes que en estos momentos atañen a nuestro mundo y a su propia comunidad. Dígame usted, si semejantes disparates, lo repito, pueden ser dichos por un congresista federal norteamericano. Claro que sí, mi gente. Una vez más, se pone en evidencia el amateurismo de María Esbirra. No es por gusto, y Oti lo sabe bien, que en Maralago se la quieren quitar de arriba. Sí, por inexperta, por amateur, por tener una foto de Fidel y una de Maduro en su despacho, por escandalosa, porque no es de interés del partido republicano en la Florida que ella continúe en ese distrito. Y la decisión, lo repito, viene de Maralago. Tú, garrapata de potrero, que sigues los talking points, ¿es verdad o mentira lo que estoy diciendo? Te reto, garrapatica, que digas la verdad. Y tú, María Elvira, ponte para las cosas y escucha bien lo que te estoy diciendo, porque sabes que tengo muchas influencias y fuentes muy buenas que me dicen lo que en verdad está pasando. Y esto que te acabo de relatar, ponle el cuño, que es completamente así. Bueno, de hecho, no hace falta ni que yo lo diga. Tú misma con tus palabras lo acabas de demostrar. Sí, mi gente, sí, así se vive en San Nicolás del Peladero, así se vive en el país que acoge a San Nicolás del Peladero, en el estado fallido, donde todo, todo vale.